Saludarlos a todos, deseándoles también que estén muy bien y vamos a hacer una pequeña reflexión del Evangelio que nos regala hoy día la Santa Iglesia Evangelio que está tomado de Juan capítulo 21, versículos del 1 al 19 De forma muy sencilla, quiero rescatar tres cosas de este Evangelio La primera, donde el discípulo le dice a Pedro, es el Señor Reconocer en nuestra vida lo importante de lo que es el Señor Reconocerle también en qué posición, en qué lugar está el Señor Sobre todo en estos tiempos de turbulencia, en estos tiempos en donde la vida tiene otro ritmo Reconocer también en este tiempo la pregunta que le hace Jesús a Pedro Me amas, ver en dónde está nuestro corazón Ver también cuánto estamos amando a Dios, cuánto estamos amando a Jesús Y también a nuestra mamá, la Virgen María Quedarnos con la invitación que siempre nos hace Jesús Sígueme, dice en este Evangelio también Importante sería ver el camino en cuál estamos caminando Hacia dónde vamos Es que este Evangelio nos mueva un poquitito el corazón Nos retorne quizás nuevamente a la Iglesia A la vivencia con el hermano Al compartir con los más pobres Y así dejar claro Que el Señor Es nuestro Señor Y nuestro Dios Invitarlos también a que muy pronto vivamos Con mucha alegría Con mucha fe Pentecostés Que ya se acerca Les dejo un abrazo con mucho amor para todos Y a vivir el Evangelio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!